Llegó la vacuna y paralelamente llegaron aquellos que la quieren acaparar a billetazos. No tardaron mucho cierto grupo de mexicanos en exigir su venta libre, en exigir que ellos pudieran comprarla con su dinero, como si la vida de las personas pudiera comprarse y como si solo aquellos con riquezas pudieran acceder a ella como una mercancía, mientras que los otros sin dinero no podrían. La vida no es un asunto de oferta y demanda para los otros. El poeta mexicano Octavio Paz entendía muy bien a los otros. Los otros, que vean plena existencia. No soy yo, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, de mí. La vida no es de nadie, todos somos la vida. Pero todavía hay gente que no entiende que nos salvamos solo si nos salvamos todos. Si las empresas no producen, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay dinero para gastar. Y si no hay dinero, las empresas no venden y por lo tanto no producen. La economía se detiene y todos perdemos, no importando nuestra clase social o posición. Esa es la razón de los turnos de la vacunación. La única prioridad en la fila es el riesgo de fallecer por la pandemia. El mismo doctor Gatell explicó que la autorización de la vacuna es solo para uso de emergencia. Ninguna vacuna se había aprobado en tiempo récord. Y esto quiere decir que solo se puede utilizar mientras exista la emergencia sanitaria. No es un producto para lucrar. Para aquellos desesperados por comprar la vacuna, por ser adinerados, mejor compren una buena despensa. Confínense unos meses y esperen su turno. De todos modos, a esta pandemia todavía le falta tiempo. Este año aprendimos mucho. Entendimos la fragilidad de la vida, lo fugaz que podemos ser en este mundo. Empieza un nuevo año y nosotros ya no seremos los mismos. Yo soy Fer Mendoza, mejor conocida como glucosa atómica. Nos vemos la próxima.